Casi 50 corredores viales en Antioquia presentan algún tipo de novedad. Suroeste y Oriente, las regiones más afectadas. Corredor Abejorral-El Cairo, hay cierre total de la vía, atiende maquinaria y personal. La Granja-Montevello-El Retiro, hay paso a medio carril por pérdidas de la banca en el kilómetro 2 más 400. En la vía San Rafael-La Palma-La Holanda-San Carlos, paso a medio carril por pérdidas en la banca en el kilómetro 10 más 400 y kilómetro 16 más 900. Autopista El Ramal-Granada, paso a medio carril por pérdida de banca en el punto de referencia 0 más 900 y construcción de puente vehicular en el kilómetro 11 más 700. En la vía Barbosa-Concepción, también hay paso a medio carril por pérdida de banca. Al suroeste son 15 los corredores afectados. Los principales son el 5 Venecia. Allí hay cierre parcial de la vía en el kilómetro 4 más 600 por pérdida total de banca, paso restringido a un carril. Se recomienda utilizar la vía alterna Bolón-Bolo-Venecia. La vía Camilo-C, el 5 Fredonia, presenta pérdida parcial de banca. Transite con precaución, paso restringido a un carril. En la vía El Barroso-El Chaquiro-Salgar, se presenta pérdida parcial de banca. Precaución al transitar en los kilómetros más 1 y 4 más 500. 6 creo 7,ève-1, dos injected. 5,adow-0,4,5,4,7,6,7,5,7,6,7. 5,adow-0,4,1,4,98,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 ,. Gracias por ver el video.